¡Vamos! ¡Buenas noches! Vamos a ver si empezamos Vamos a ver si empezamos ¡Buenas noches! 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 Esto no es una canción de alucinaciones fías Son las cosas que pasaron en esta puta vida Son las ganas de llenar de plomo vuestras mentes vacías Son las ganas de reventar las comisarías Son las ganas de acabar con esta puta justicia Son las ganas de guillame en la monarquía ¡Oh! 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 ¿Cuántos años llevamos esa puta democracia? Pide que nos ha servido Esa puta democracia De presión y tortura Esa democracia Tantas fallas de cambio Y aquí no ha cambiado nada ¡Guerrea! ¡Guerrea! ¡Guerrea!